La Organización Nacional de Acreditación de Colombia, ONAC, hizo oficial la acreditación del Laboratorio de Calibración y Metrología del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, en Barranca Bermeja, como uno de los mejores del país. Con esta acreditación, la ONAC valida que este ambiente cumple con los requisitos internacionales y la norma ISO que acredita la competencia de estos laboratorios del Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico a partir de la fecha hasta el mes de agosto del año 2025. Desde el SENA manifiestan que es un gran logro que llevó un arduo esfuerzo durante años, donde el trabajo en equipo fue fundamental. Este tipo de laboratorios son espacios que cuentan con la infraestructura necesaria para brindar servicios de calibración, medición y pruebas de equipo para distintas industrias.